En los últimos tiempos cada vez se ve más reflejado. Creo que Pedro Sánchez maneja datos que los demás no tenemos. Es decir, el manejo de los datos de encuestas probablemente que le estén dando un mayor apoyo, parecido quizás a lo que manifestaba el CIS hace no poco, no mucho, perdón, y que realmente le daban un posicionamiento bastante fuerte. Pablo Ilesias ha empezado ya, yo lo he escuchado esta mañana en una entrevista y decía que no se había sentado todavía Pedro Sánchez con él. Y en cambio ya hoy ha metido la primera, en fin, el primer signo de pataleta política votando en contra del socialismo en La Rioja, su grupo Podemos, aunque él dice que no ha sido con su connivencia absoluta. Bueno, pues ya empieza la forma de presionar a Pedro Sánchez. Yo creo que Podemos tiene muy pocas opciones para no apoyar un gobierno socialista. La primera, y tú lo decías, es que una segunda vuelta de elecciones generales puede darle prácticamente no una desaparición de facto, pero sí dejarlo en una minoría muy absoluta. Y más teniendo presente que ayer Errejón ya se descolgó con lo que quedaba por ver, por lo menos por mi parte política en los 43 años que tengo, y es diciendo que hace falta el liberalismo en España. Eso ya me pareció por parte de Errejón un brindis absoluto al sol, pero sí que está tratando de rescatar o rescatar aquellos votos del PSOE que se fueron desde Podemos al PSOE. Quiere rescatar esos votos con ese perfil moderado que no lo es, que de hecho Errejón es un lobo con piel de cordero, probablemente mucho más comunista y sectario que lo que pudiera ser Pedro Palullo. ¡Gracias!